Ya sé que no iba a cambiar nada, pero se supone que mi enamorada debería apoyarme, ¿no? Un voto de confianza, nada más. Pero no iba a cambiar nada. ¡No! ¡Sí cambia! Ella debería confiar en mí. ¿O será que espero demasiado a Alicia? ¿Qué piensas, Manu? También te extraño. Sobre todo en estos momentos. Prima. Hola, primo. ¿Todo bien? No, todo mal. ¿Recién volvés a trabajar? Sí, estoy bien cansadita. Bueno, mañana me cuentas. Bueno, al menos tú tienes trabajo. ¿Te despidieron? Sí. Siéntate donde está Joel para hablar contigo. ¿Ese es Joel? Ajá. Ponte al fondo. Él siempre se apoyó contra la pared. Ya bueno, ¿qué hiciste? ¿Por qué todo el mundo piensa que yo hice algo, ah? Remo me tendría una trampa. Estuvo picándome y picándome todo el tiempo hasta que reventé, pues. Ay, no. ¿Qué pasó ahora? Fue un empujoncito. Yo pensé que se iba a levantar y me iba a agarrar a golpes o que lo íbamos a arreglar después como hombres. Pero no. Hizo todo un numerito, se puso a chillar como loco y me detuvieron. Ay, primo. Pisaste el palito. ¿Cómo si te ocurre que en una empresa seria vas a arreglar las cosas como hombres? No, pues, primo. No haces en la calle o en el congreso para que te agarres a golpes. Lo que más me duele es que Alesia votó en mi contra. Le mandaron un video trucho y ella prefirió creer más en Remo que en mí. Se supone que mi enamorada debería confiar en mí a ciegas. ¿No? ¿Qué piensas, mano? No soy, Joel. La señorita Lecia te quiere, pero también es la protegida de la señora Francesca. ¿No puedes hacer Joel un rato y dame la razón en todo? Mira, primo, el trabajo ya lo perdiste. Así que al menos salva tu relación con la señorita Lecia. Ella te quiere. No, no. El que quiere, confía. Y ella no confía en mí. ¿No, Joel? Sí, hermano. Si no confío en ti, choteala nomás, búscate a otra. Al fin y al cabo, lo que hay un montón en el mundo son mujeres. ¿Cuándo duelen? ¿Contento? Y si votaba que se quede, ¿de qué habría servido? Si yo voto que es inocente, yo creo en mi enamorado, ¿acaso me habrían hecho caso? Además, yo vi el video de seguridad. Vi como Jimmy se puso como un loco y le sacó la mugre a Remo. ¿Jimmy le sacó la mugre a Remo? Seguro a Remo no le quiso pegar. Sí, sí, eso debe haber sido. Pobre Ale. Ella tiene sus propios problemas. Tengo que buscar a alguien con quien hablar. La pita y mitra y qué rica por mi madre. ¿Qué cosa? La torreja de plátano, Charito. No podías decir que está sabrosa. Está riquísima de rechupete. Está rica, rica, rica. Bueno, por favor, no pueden usar otra palabra. Eso de rica me suena tan vulgar. ¿Pero cuál es el problema, Charito? Si la torreja está buena, no dice que rica torreja. Si una flaca está buena, también dice que rica flaca. ¿Qué vas a comer? ¿Qué pasa? Por favor, Julián, no buscas a Jaimito y que vengan a desayunar. O va a llegar tarde al trabajo. Bueno, por eso ni te preocupes. Es mejor que descanse. Pero, ¿qué pasó con la criatura? ¿Qué pasó con mi sobrino? ¿Sabes algo que nosotros desconocemos? Ah, me tengo que ir al policlínico porque se me hace torreja. Chao, familia. ¿Me puedo comerte torreja? Sí, sí, sí. ¿Pero por qué? Aquí hay gato encerrado. Buenos días, familia. Pito. ¿Todo bien? ¿Pasa algo? No sé, tú dinos. ¿Estás con una cadita extraña? Eh... Bueno, sí, es que me peleé con Alecia. Ah, bueno. ¿Eso nomás? ¿Estás seguro? Sí, estoy seguro. El lado bueno es que con Francesca y Peter lejos será más fácil acercarme a mi familia. Ah. Don Diego. 20 soles por favor, ni pago un limón. ¿Qué es esto? No, pues, es que sí. Bien, chau. Y ahora, gracias, mi ronda, por eso que... ¡Familia! ¡Miren quién vino! ¡Alecia! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ven, siéntate y de parte con nosotros. No, gracias, Gilberto, pero solo viene a buscar a Jimmy. Bueno, pero pasa, siéntate con nosotros, junto a él. Eh, ya, por favor, ¿podrían ser menos evidentes? ¿Nosotros evidentes? Si ya sabemos ya por qué se han peleado. Bueno. Entonces ya les contaste que te despidieron. ¿Qué? ¿Qué? ¡Sí! González Dignidad, 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 González Dignidad. Mira, no, me pensé que ya les habías contado. Precisamente por esto no quería contarles. Bueno, ¿pensaste en lo que te dije, lo del psicólogo? Contarle no estar acá. ¡González Dignidad, González Dignidad, González Dignidad! A ver, a ver, a ver, ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo es eso que despidieron a Jimmy? Lo siento, aquí no vive ningún Jimmy. ¿Siguiente pregunta? Queremos saber dónde está doña Francesca. Así es, tiene que explicarnos por qué doña Francesca despidió a mi Jaimito. Bueno, va a tener que esperar un mes porque doña Francesca se fue de viaje. Ay, ¿qué? ¿Ya se fueron de viaje, entonces? Así es, la señora Maldini se fue con mi pito. Un viaje soñado por nuestro amigo. ¿Qué? ¿Doña Francesca se fue con Peter juntos? Sí, pues, hijita, no lo sabía. Y mira la cara de felicidad que tenía el Peter. Y me alegro por él, ya se merecía ser feliz. Nosotros le dejamos unos regalitos para asegurarnos que no embarace a doña Francesca. Bueno, si es que consigue levantar huelos. Yo no puedo creer, los hombres siempre van logrando un momento romántico. Bueno, 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 ya tienen el chisme completo. Aquí solo están los montalbancitos. Así es que ya pueden irse por donde vinieron. Bueno, bueno, vámonos, Pepe. Igual. ¡González Dignidad! ¡González Dignidad! ¡González Dignidad! ¡González Dignidad! ¡Vamos a tomar la casa por asalto! ¡Jipipipilín! Señor Diego, ¿qué pretende? Bueno, ya que Francesca no está, podría pasar a saludar a mis hijos. Lo siento, tengo órdenes estrictas de dónde dejar pasar a nadie. Menos a usted. Adiós. Yo voy a entrar a esa casa y voy a recuperar a mis hijos. Mi amor, yo no veo otras parejas. ¿Qué clase de terapia es esta? Sí, lo que pasa es que primero nos tienen que hacer un examen de personalidad. ¿Para qué? Yo pensé que estábamos viendo para recuperar a lo que es entre nosotros. Obvio, obvio, obvio. Eso no es eso. No te preocupes, la psicóloga vas a ver. Ok. Buenos días. Buenos días. Ustedes vienen por control de ira, ¿verdad? ¿Qué? No, 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 no de haber habido un error. Venimos para la terapia de pareja. Ah, claro. La terapia de pareja. Señora psicóloga, yo no tengo ningún problema de ira. Así que nosotros hemos venido para poder recuperar la confianza porque nos hemos distanciado un poco con el trabajo. No entiendo. Para recuperar la confianza en el otro hay un ejercicio muy sencillo. ¿Ah, sí? Uno de los dos cierra los ojos y se deja caer de espaldas. Y su pareja lo va a detener antes de que caiga al piso. De esa forma aprendemos a confiar en el otro. ¿No está? Hay que hacerlo. ¿Me pones tu dinero? Para recuperar la confianza es muy, muy importante mantener una comunicación fluida, sincera. Hablar de los sentimientos que uno tiene hacia el otro y también de los de uno mismo. Esa es la base de todo. La comunicación. ¿Está lista? Listo. Dale. ¿Qué pasó? ¿Pero qué pasó? No me cogiste. ¿Tú no me cogiste? Pero, no. Te dije, vaya. Para eso siempre es bueno hablar. Pero no se preocupen que en estos ejercicios no existe ni bien ni mal. Todo sirve para conocer sus personalidades. ¿Y no tiene otro ejercicio un poco menos doloroso, doctora? Claro, claro que sí. ¿Sí? Ajá. A ver. ¿Qué ve ahí? O, B, Z, E, S, A. No, la siguiente línea ya no la veo. No, pero si es una mancha de cinta. Espera, ¿es su turno, señorita? Cada quien ve cosas diferentes. Jimmy, está mal. No hay ninguna letra. Amor, ya escuchaste a la doctora. No hay ni bien ni mal. Todos son cosas distintas. A ver, una interpretación distinta puede ser. Pero de ella contestar como si estuvieras en el oculista. No hay nada. Señorita, no hay necesidad de alterarse. Mejor dígame, ¿qué ve usted? ¿Yo? No, no, el que importe es él. Pero que lo haga bien. No, ya, ya, no apunte, no apunte. Sí, a ver, claramente es una flor vomitando hormigas. Sí, un montón de hormigas. Y también hay un león, un león despeinado que está comiendo arugula. ¿Estás segura de que es arugula? Doctora, yo soy chef. Usted conoce su trabajo, yo conozco el mío. Mejor no la contradía. Ya, Jimmy, tampoco le ibas casar. Por favor, no me censures. No te estoy censurando, pero no hay que irnos por las ramas. ¿Seguimos con la terapia? Pero no apunte, no apunte, no hay necesidad. Hay que seguir con los exámenes. Por favor. Pasemos a algo más tranquilo. Van a dibujar a una persona con un arma. ¿Vos? Sí. ¿Ves? A ver. A ver, mi amor, vamos a hacerlo bien bonito. Señorita. Cada uno hace su dibujo. Ay, pero es mi enamorado, no quiero dejarlo solo. Además, si mete la pata. Te lo voy a meter la pata, mi amor. Haz tu dibujo, ¿sí? Pero... Pero... Ok, ok, ok. Una persona con un arma, dijo, ¿no? Lo hago ahorita. Ahorita toca. Ok, ok. Una mujer tal como usted. A punto de matar. Muy interesante. ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Es muy agresivo? O sea, desde el momento que me pide que dibuje a una persona con un arma y es agresivo, ¿no? Las armas son para disparar, para matar, para defenderse. ¿Por qué me has juzgado? Mi amor, nadie te está juzgando. Solo son exámenes. Pero están mal hechos, pues. Están mal hechos. Son pruebas capciosas. Abre el tono. Dios mío, Remo. Ahí tiene, doctora. A mí me parece un... Un hombre cualquiera. Un conquistador español, podría ser. Jimmy, se supone que tenías que dibujar a una persona con un arma, no alguien muriendo atravesado. Es una espada. Es una arma blanca. Ahí está la persona, ahí está el arma. Usted, señorita, se identifica con una persona dominante. En cambio, el joven empatiza con la víctima y con su dolor. A ver, a ver, un momento. Usted no me está analizando a mí, el del problema es él. El problema soy yo, estamos viniendo a la terapia a los dos. Señorita, tiene que aprender a controlarse. Es a él, al que tiene que aconsejar, no a mí. Así que no acepta consejos. Ok, voy a dejar de apuntar, me tiene harta. ¿Por qué no empezamos de nuevo? Sí, lo siento. Se ha acabado la hora. Le recomiendo que regrese la próxima semana. Usted sola. No. Doctora, doctora, no se puede ir así. Doctora, usted me dijo que me iba a ayudar con el problema. Dirá, él es el del problema. Yo no, yo no, yo no hice nada. Pero, doctora, 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 devuélveme, devuélveme. ¡Suscríbete al canal! Doctora, 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 doctora.